Música Me embruja el murmullo del río y del monte Con lluvia de mayo me quiero mojar Voy a correr como el lobo en la noche Pretendo sentir toda tu inmensidad Me guía la luz de un rayo de luna La clara del alba al amanecer Me llena de vida toda la hermosura De esta tierra verde que aprendo a querer Quiero saltar de la rama de un roble Gritar tu nombre y echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Y esa bravura que viene del mar Ya la cierro yo Vete tirando Un puño de tierra, de arena, de nieve Hacen tan pequeño lo poco que son Que a veces me alienta y otras me hiere Yo vengo de ti y no sé dónde voy Quiero saltar de la rama Pero no asusta tanto Ahí hay un tramo que parece que tiene bastante pendiente Ese sí Pero luego ya Bueno, vamos a verlo Pasad Os cierro Como queráis, me da igual Pues vamos por aquí si queréis Hombre, a mí me estaba gustando Quiero saltar de la rama de un roble Gritar tu nombre y echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Y esa bravura que viene del mar Espera ahí Quiero saltar de la rama de un roble Quiero saltar de la rama de un roble Quiero saltar de la rama de un roble Un puño de tierra, de arena, de nieve Hacen tan pequeño lo poco que son Que a veces me alienta y otras me hiere Quiero saltar de la rama de un roble Quiero saltar de la rama de un roble Tengo la fuerza del viento del norte Y esa bravura que viene del mar Vale, que te pille el toro No, hay dos subidas como esta Dos subidas como esta Un poco más largas que la última me ha costado He subido, es decir, como me pare a mitad no arranco Y lo peor es que no se le ve salida buena Que igual la tiene, pero... No, se pone la parte mejor Yo me lo he pasado bien Te lo estoy dejando barrido Me quedo aquí, no te preocupes Es que no me dio para correr más ¿Dónde me he quedado? En la zanjilla, como siempre, en lo malo Le he apagado, le he quitado yo Para que no... Cuando quieras Ya está Ya está Ya está Un puño de tierra, de arena, de nieve Hacen tan pequeño Lo poco que son Que a veces me alienta y otras me hiere Yo vengo de ti y no sé dónde voy Quiero saltar de la rama de un roble Gritar tu nombre y echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Y esa bravura Que viene del mar La fuerza del viento del norte La fuerza del viento del norte Y esa bravura Gracias.